acabamos de terminar la primera vez el primer cuadrante de cuartos vamos al otro lado del cuadrante en el que se enfrenta Bobby versus SRK esta batalla tengo ganas de verla porque desde el público no se escuchó muy bien es decir que viéndolo desde fuera estuvo interesante como hacía lo de los cámaras que para mí no sé qué coño hacen tres tipos ahí era una burrada había dos para el cámara que entiendo que es para guiarle y demás pero había otro que hacía fotos pero no siempre hacía fotos era como que hacen bro vamos a ver el SRK no pongas caras con la cara de que no haces nada el recuerdo yo soy el recuerdo del cuero el que dice que está al final de los caminos sabe las raíces sabe cuál es el problema y lo que dice sabe cuál es el logaritmo de la fin y tú eres baby venga dale cerdo si no tienes nada yo de Miami por pueblos yendo demasiado para que tú lo entiendas cerdo eres el más blanco de los negros y el más negro de los blancos tenlo acuerdo así que esto va así la vida es sólo una y me está hablando a mí la red pura es para mí yo no voy a sap y yo comiendo al bar y como whatsapp y whatsapp y así que quiero que lo entiendas es un minuto pero baby no te pido respuestas te pido una cosa recta y concisa haz lo que hagas pero improvisa aquí se le vio bueno ya en la primera ronda estaba bastante nervioso o esa es la sensación que me dio a mí SRK que no estaba en ese modo que le hemos visto muchas otras veces creo que hubo bastante nervios de por medio porque incluso se la ha visto en este primer minuto de cuartos que ha habido varias veces que ha intentado hilarla pero es como que necesitaba cierto tiempo más para poder ir encadenando la las rimas aún así está bastante bien el público no lo ha gritado casi nada porque ya os digo que no se entendió prácticamente nada y es una pena porque vio mucho más de viéndolo aquí desde casa vio mucho más de lo que realmente parecía que había dado en él desde el público bien hermano pues yo te lo digo siempre en modo cari porque ahora mismo activo el motor siempre de ferraris ha pasado el minuto hablando de babi tenga en cuenta que no se ha trabado estaba hablando en saharaui esta fue muy buena yo lo hago siempre en el programa por eso sé que estas perras a mí no me ganan todos haciendo métricas pero ninguno dice nada estáis haciendo que el freestyle parezca un crucigrama y yo salgo invicto por eso con la mierda que hacéis de lo juro que me indigno por eso voy a salir invicto porque tú haces sopa de letras pero toma leche de litros interesante bastante bastante mejor barrique que ser de cara por eso sabes que como yo tú no puedes rapear lo que me gusta de este canalla y por lo visto hoy estrenadisco taburete y yo hermano sabes que ahora mismo yo te la voy a dar por eso sabes que como yo tú no puedes rapear lo que me gusta de este canalla es que nunca se raya y luego te dice dios de verano vienes a mi casa de la playa ah si hermano es uno bacano y ahora voy a darte la paliza siempre como un veterano tengo corazón africano coño al fútbol se le ha escapado un jugador del rayo cayetano y peinado para el lado para saber quién siempre te gana y tú sientes el arcado sabes por qué hermano siempre yo la clavo porque papi de blanco rapea como un veterano última hombre los años que lleva ya cabrón esta perra a mí nunca me dice hermano y me llamo srk soy un hombre de la calle y tú un niño de papá no estoy niño de papá yo soy niño de mi madre madre solo a una a mí me hizo responsable madre solo hay una papi para ser cobarde aunque desconozcas el nombre de la tuya siendo estable como se llama tu mamá ves lo que os digo babacar jajaja en el fucking babacar que te lentan en el culo cinco hombres como un bla bla car última realmente no me has dicho nada pero bueno bien no pasa nada hagamos esto que pase en la batalla ganada sigamos con esto sigamos blanqueando las pensadas es lo que decía fijas como tiene la mirada el hecho de no tuvo el día srk no se le vio tan suelto como otras veces no estaba pero miradle la cara que lleva tío una pena tío una pena y babi sin hacer mucho en esta en esta ronda es verdad que que lo hizo bien y hizo lo que hizo lo que tenía que hacer no equivocarse es verdad que ha habido una pequeña travedilla por allí pero no tenía que sobresalir en esta ronda lástima srk son cosas que pasan en el directo y pues bueno interesante ¿no? nos queda una batalla de cuartos fue un batallón en directo fue de las pocas que se escuchó bastante bien entre comillas dentro de lo que venía siendo y ahora comento que se escuchó se escuchó en esta ronda